Acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva. Buongiorno. Buongiorno. Ok, cuéntale, ¿de dónde eres? En Italia. ¿Naciste en Italia, en dónde? Sí, en Palermo. En Palermo, ¿está al norte, al centro o al sur? Al sur. Al sur, cerca de Sicilia. Sí, en Sicilia. ¿Y qué tal, cómo te iba con los mafiosos? Por eso te vendiste a México viendo. No, no, no. No, ya es que los dos la usaban de mecha gorda. A ver, ¿de qué club, dónde estás laburando? Pero ahora en el club de golf Santanita. Ah, bueno, hablando de Santanita, ha habido mucha actividad. Ahorita tuvieron un ITF que lo mandó la asociación. Un grado 5, sí. ¿Qué te parece en todo este trabajo que estaba? Aquí te está el presidente de la asociación. Háblanos sin censura, sin censura de lo que piensas del trabajo que está haciendo. Sinceramente, muy buen trabajo. Estamos evolucionando mucho. Muchos torneos, mucha oportunidad para los chavos de competir aquí en Guadalajara. Y como decía también el profesor Vélez, es una oportunidad muy grande para los chavos de no salir de la ciudad y poder competir mucho. Ahora, en el aspecto de lo que se está, las aportaciones de una asociación, y reitero, sin censura, de las aportaciones que una asociación te da como entrenador. Tú vienes de un país que tiene una dinámica muy fuerte de Brindisi a Torino. Hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, bueno, Catania también que hay torneos allá. Entiendo. ¿Cómo piensas que ya el hecho de que te traigan cursos, de todo lo que estás viviendo, vino o reclama lo que hace falta? Yo pienso que el tenis aquí en México, aquí en Guadalajara, en Jalisco, se está mejorando mucho. Se está evolucionando como pasó en Italia. Se ha mejorado mucho el nivel. Los cursos, sinceramente, son de muy buen nivel. Y el profesor Vélez es increíble. ¿Qué, como el de entrenador, entrenador, ¿qué aprendiste a ver? Pues, todos los tips de los pasajes, ¿no? De la cancha verde a la bola amarilla. Es muy importante, ¿no? Definir bien las varias etapas. O sea, como que es un refresh, ¿no? Es algo nuevo. Ahora, ¿cómo ves la actividad que ha llevado la ATJ a Santanita? Que Santanita es un club que está a la salida de Colima. No puede ser nada mal. No, 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 porque ahorita es ¿cuándo? ¿Ahorita es cuando hay que hablar? Lo has pagado. No, a ver, no. Por el amor de Dios, sí. Sé muy bien que Santanita está empezando ahorita a echarle ganas con los torneos. Y estamos haciendo un muy buen trabajo. Gracias a la asociación y gracias a los comisionados. Pero, ¿se ha servido el trabajo de la asociación ahí? Sí, bastante. A ver, te voy a hacer una pregunta. Aquí se hace presente, porque están todos los profesores. Cuando hay torneos en Santanita, ¿lo has visto ahí? Sí, claro. He saludado varias veces. O sea que, o sea, es el presidente que hace presencia. Claro, bastante, claro que sí. Bueno, pues, Juan, que ahora pues dale réplica. Bueno, pues, las pospalabras, lo que queremos en la asociación es lo mismo que todos sabemos, de mejorar. Creo que ha habido un poco de atraso, o bastante, no sé cuánto, pero nuestra idea es consolidar mucho sobre todo este tipo de cursos. Le decía a Vivi que empezamos a traer a Eduardo unas cuatro o cinco veces. Enfocarnos en uno, pero traer a varios, ¿no? Para que los profesores siempre estén al día, ¿no? Eso es algo muy importante para que tener una buena motivación, seguir una buena línea de alguien para que ustedes puedan estar motivando a los niños, jugar bien al tenis, aprender bien al tenis. Eso es una cosa básica. Bueno, pues, en Santanita tenemos muchos amigos, a todos los profes, un saludo a todos, Eva, y a todos los del comité de tenis, y todos los que hacen posible que un club de golf haga torneos internacionales de tenis. Sí, yo jugué hace muchos años una final ahí en el Santanita. ¿Con quién? Fue contra Héctor Gómez esa final. ¿Y quién ganó? Pues, yo gané. ¡Ja, ja, ja, ja!